Bueno, pues aquí tenemos mi colección de impresoras de resina y para comentar más o menos las diferencias que hay entre ellas vamos a comenzar por esta, que es la más famosa de rodas, la Photon Mono X. Esta es un clásico de Anycubic, tiene una resolución perfecta y tiene una duración enorme, como veis es la que más he usado, porque es la primera que tuve, y es capaz de imprimir con bastante resolución, pero para miniaturas no es la más adecuada. Es buena para piezas grandes, pero si queremos imprimir algo de un centímetro o un orco con un hacha lleno de arrugas, no es la que tiene mejor resolución. Para eso lanzaron la Photon Mono X 6K, una gran superficie, también con pantalla LCD, también curando la resina con ultravioleta, prácticamente igual en cuanto a tamaño que la Mono X, simplemente tiene más resolución. Lógicamente pues también es más cara. Después tenemos una tecnología diferente, ya no tiene pantalla LCD, ya tiene esa tecnología DLP, que es la Anycubic Ultra, la Photon Ultra. Esta de aquí llegará a España, bueno a Europa en general, en abril de este 2022, entre abril y mayo, de momento solamente se está vendiendo en Asia, y está especialmente pensada para joyería y miniaturas, porque realmente la resolución es bastante buena. La ventaja que tiene, que la pantalla, como no es LCD, como es un vidrio normal, pues si se rompe no hay que pagar 150 euros por una nueva, es un vidrio. La tecnología está en el espejo que hay debajo de la pantalla, como os mostré en otro vídeo, aquí del mismo canal, con una review bastante detallada de esta Anycubic Ultra. Y otra que llegará dentro de los próximos meses a Europa, es esta de aquí, la Anycubic Photon ME3+. Esta tiene un dispositivo detrás, que permite poner la botella de resina, en esta parte, y tiene un sensor en la parte inferior, se ve ahí, que cada vez que la resina se va acabando, la propia impresora va rellenando el tanque. De forma que no tenemos que estar preocupándonos de ir rellenando una cosa u otra. Y detrás de todas estas maravillas, tenemos la máquina que utilizo para curar las piezas. Aquí se pone el dispositivo lleno de alcohol para limpiarla, y después, eso de ahí, son ultravioletas para endurecer la resina una vez está curada. Que también se puede hacer limpiando con alcohol, con la mano y poniendo ultravioleta en el sol, sí. Pero al fin, cuando acabas imprimiendo muchas cosas, vale la pena invertir un poco y poder hacerlo más rápido de esta forma. Si tenéis alguna pregunta sobre ellas, ponedlo aquí en los comentarios. De momento voy a ir preparándolo todo para hacer una review de este nuevo modelo, que veremos dentro de muy poquito en nuestro mercado.